La llamada idiosincrasia De la razón o la fuerza Falso poder que lo ejerza El que adubre esta falacia La brillante democracia De inconsciente Fanatismo Y febril Nacionalismo La ignorancia Es un tesoro Con orgullo y sin decoro Estándarte del fascismo La soberbia a su bandera Al abrigo de una lacra Con resguardo en una placa Y evicto de quien requiera Miserable Hacia maestrera En su historia Hay siempre un pago Pasado Y futuro si hago Aunque siempre Hay consuelo Siempre arderá El suelo Y cielo De la patria Que me cago Estándol puede ser Te tendrá Y Por Estándol puede ser Esto ¡Horan de la vida! ¡Horan de la vida! ¡Horan de la vida!